¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Oh qué bien, qué ánimo! ¡Oh! Les contaré en qué me encuentro el día de hoy. Estoy aquí en mi biblioteca personal, estudiando sobre los primeros habitantes que tuvo Chile. ¡Vito, Vito! ¡Espérame! ¡Yo también quiero participar de esta clase! ¡Oh! ¡Arturito! Bueno, entonces ahora que estás conmigo, acompáñame. Comenzaremos la clase. ¡Ya, Vito! Te acompañaré para poder aprender, así que prestaré mucha atención. Antes que nosotros viviéramos en estos lugares tan bonitos, vivieron los primeros pueblos que dieron origen a lo que hoy ascendía a Chile. Estos pueblos originarios seguían un modo de vida distinto dependiendo de cada zona. ¡Vito! ¿Y cuáles pueblos vinieron por estos lugares? ¡Me refiero aquí, por la zona norte de Chile! ¡Existieron muchos pueblos originarios en nuestro país! ¡Iremos de norte a sur! Los changos se ubicaron desde Arica al río de Aconcagua. Ubicados en las costas, su sistema de vida era navegar en embarcaciones y utilizaban arpones para cazar. ¡Ellos vivieron! ¡Ellos vivieron por esta zona, entonces! También están los yaguitas, ubicados en Atacama y Coquimbo, entre los ríos Copiapó y Chojapa. Se dedicaban a la agricultura. También eran muy hábiles, con la confección de ropas. Su vida giró en torno a la agricultura, la ganadería y la alfarería. Sus casas eran de paja, barro y ramas. ¡Qué bonitos los jarrones que creaban los yaguitas! ¡Eran muy artísticos ellos! ¡Jijiji! El siguiente pueblo originario creo que es el que más debes conocer, Arturito. Los mapuches. Este pueblo aún existe en nuestro país. En sus primeros tiempos, se situaron desde el Valle de Iapel hasta Chiloé. Sus viviendas son las rucas, hechas con postes de madera, cubiertos con paja y totora. ¡Vito, qué bonitas las casas! O mejor dicho, las rucas. Los mapuches son uno de los pueblos que aún quedan en Chile con sus tradiciones, ¿cierto? Sí, aún existen. Como también otros pueblos originarios, como aquí en el norte, los Aymaras. ¡Sí, sí! ¡Esos también los conozco, Vito! Pasemos a otro pueblo originario, que me llama mucho la atención. Son los onas, también llamados cerdnas. Estos estaban ubicados en el sur de Chile, en el territorio insular, Tierra del Fuego. ¡Oh, Vito! ¡Mira cómo se visten! Sí, Vito. Los onas practicaban la caza, la pesca, la recolección de frutos y hongos, vestían con pieles de zorro y cuando nevaba, se cubrían con cueros. Un dato sobre los onas. Sé que te llamó la atención cómo se ven. Bueno, esto es porque los onas utilizan la grasa de los guanacos para mezclarla con arcilla y así poder realizar sus pinturas corporales. Estas se acompañan de máscara para poder completar así sus rituales. ¡Ya! ¿Y para qué utilizaban las pinturas y las máscaras? Estas pinturas y máscaras se utilizaban principalmente en los ritos de iniciación, para hacerse pasar por espíritus poderosos, contra los que tendrían que luchar, los recién iniciados, hasta lograr desenmascararlos. Este ritual de iniciación, llamado Ain, se realizaba en una choza oscura, especialmente creada por ellos. ¡Guau! ¿Te imaginas, Vito, si fuéramos onas? Estaríamos pintados igual que ellos. Sí, Vito, sería bastante raro por lo demás. Bueno, bueno, hemos hecho un pequeño resumen de norte a sur con diferentes pueblos originarios. Hay muchos más, así que en tu colegio podrás aprender mucho más. Recuerda, siempre estudiar y llegar temprano a clases. ¡Genial, Vito! ¡Gracias por esta clase! ¡Nos vemos en la próxima teleclases, Vito! ¡Adiós! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós! ¡Chao, chao!